Desafío deslumbrante. En este último desafío no hay habilidades especiales. Complétalo lo mejor que puedas. Derrota un total de 20 enemigos. Vale, bueno. ¡Ah! Y nos dejan elegir... Bueno, a ver. Espérate, igual necesito a alguien que me cure, ¿no? Estaría bien, quizá. ¿Cómo puede ser que no nos pongan a Bennett? De verdad, eso sí que no... A Bárbara no me la he llevado en ningún momento. Vamos a seguir con Shinkyu y... A ver. Togma. Togma y Tartaglia en el mismo equipo. Esto es algo que... Me hubiese gustado poder probar si hubiese sacado a Togma, pero... A ver, que es que no sé ahora dónde está cada uno. Bueno, el Hydro versus Hydro ya sabéis que no puede faltar jamás. Ya lo sabéis. ¿Y eso? Pero si ya estaba derrotada. ¿Cómo que le ha hecho daño al pobre Kazuha? A ver. ¿Por dónde hay? Por aquí. Tocma. Tocma. Ya estáis. Tocma. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No es Charmed, sino va Hydro vs Hydro! Correcto, correcto, correcto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que tendríamos que hacer algún combate de estos... Porque si no, me parece que no vamos a llegar. A ver, ¿qué pasa? ¿Ahora no hay ninguno o qué? No hay tiempo de perderse. Vamos a ver, ¿en serio? De verdad, no hay ningún desafío de esto. ¿Que desaparece cuando has hecho los tres o...? ¿Qué pasa? Solo hay de este de sanación, pero no hay del otro... ...de aumento de ataque y eso. Está adelantado. De verdad no, ¿eh? Bueno, pues parece que sí. Efectivamente. No hay... ...desafíos... ...extras. ...de acuerdo. ¡Hombre, menos mal, Tartaglia con Errumbre! Ya era hora que alguno me cuadrase, por favor. ¿Ves? ¿Ves? No... ¿Ves? Esto no. Esto no. Esto no me cuadra. Esto no me cuadra. No me cuadra. ¿25? Ah, pues entonces sí que hay de sobra. ¿Vas? A ver, ¿dónde está? ¿Por qué siempre al pobre Tozma? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero bueno. Volvete, volvete. Volvete. ¡Muy bien! Maravilloso. A ver, el agua chul, por favor ¿Podrías quedarte aquí? No puede No puede quedarse aquí Lo estaba escuchando que lo tenía justo Pero igual da tiempo Da tiempo Pero bueno, hacemos así con Katsuha Y lo tiramos Check this out I got you covered Rain outlines your fate Witness Bueno, pues último desafío completado Más o menos el doble Hemos tardado También es verdad que he estado dando vueltas Buscando un desafío más Pero bueno Bien, 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 bien Ha estado bien Última recompensa por aquí Y lo hemos hecho una vez más Todo Completar el desafío Y derrotar a 20 enemigos Bien, bien Y con esto Evento Terminado Todavía quedan 5 días Así que si alguien no lo ha hecho todo Pues aún tiene tiempo Bien Bien Gracias por ver el video